Bueno gente, así nos despedimos del pueblo Y nos vamos a el último día acá en Suecia A ver la final de Eurovisión 2024 Y bueno, les voy a estar documentando todo el día de hoy Así que vamos allá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, nos despedimos de la ciudad de Malmo Con esta vista panorámica preciosa del atardecer Momento Lituania Vamos a mirar porque están bailando Mira, 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 vamos Momento baile Increíble Increíble Vamos a ir a la hora de 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 ir 50 euros Ahí viene, empieza a venir gente de a poco Me gusta, me gusta, de a poco va Viene el amor por los zombies Es como he aprendido la vida No hay reglas si te sientes la noche 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 Es como he aprendido mi vida Me había ido al baño y me perdí el momento que no hacían Vamos a verlo Voy a estar en el medio Estoy en el medio Ahora se lo podemos seguro Se vienen ¡Gol! 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 Acabo de prender el video justo para el momento de la votación Y le acaban de dar 4 puntos a Noruega ¡Gol! 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 A ver a Shoya ¡Ay que miedo! ¡Que miedo! ¡Gol! ¡Los algunos me acuesto a vos ¡ はい! ¡Bueno! Hay que ver Israel ahora Con miedo, boludo ¡Vamos J0o! ¡Vamos J0o! El único liderazgo de Alvance de di Cada 28 puntos Bien, aplausos, bien Aplausos Y ahora tenemos Y ahora tenemos 85 puntos ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué miedo, mío! ¡Ay, ay! ¡Y ahora tenemos 0 puntos! ¡ authentificada! ¡What the fuck!? ¡Ay, ay, ay! ¡Holy! Estaba en ese momento muy loco Básicamente Básicamente porque Puede ganar Ucrania Puede ganar Ucrania Acaba de recibir muchísimos puntos 104 puntos Ucrania se acaba de ir muy arriba en este momento Muchísimos puntos a Ucrania ¡Venga! ¡Kobeysha! 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 ¡Qué silencio de repente en la sala! ¡Qué momento! ¡Qué momento! ¿Cuál es la salida por la sección grande? ¡A trabalos ¡Baja buena Alsblema de Colonte en primera hora, primera! ¡Sí! ¡Buena Glorosa DOMINGA! El ganador de Eurovision, 20-24 viene siendo, a lo vamos a ver. Siempre se trae antes, la gente antes que nosotros igual. ¿Necesitas? ¿Qué haces en 83 puntos? Sí, sí, sí. ¿Necesitas? Joder, no, qué locura, eh. ¡Vamos, Lina! Asia es el ganador de la escuela superior. ¡Ay, cómo hacen hype estos hijos de... ¿Croatia o Suecia? ¿Estás bien? ¡Sí! Ok, vamos a ver. Ok, a ver, el ganador de los 20-24. ¡SWITZERLAND! ¡From the public! ¡SWITZERLAND! ¡YOU HABRECEIVED! ¡SUBE, SUBE, 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 CORRE! ¡YOU HABRE! 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 Increíble chicos, acá voy a dar por terminado estos vlogs de Eurovisión, gran experiencia, la hemos pasado increíble, increíble de vivir en vivo, se nos dan a esto profundamente, espero que lo hayan disfrutado, les mando un beso gigante y nos vamos a disfrutar que Suiza ganó Eurovisión, gracias por estar durante todo este vlog, nos vemos.